Sí. Bueno, ¿qué sirve? Algún día te voy a invitar uno. Oye, ¿dónde queda? ¿Y cómo es con el sonido? ¿Tengo que hablar como de súper fuerte o normal? Ahorita te digo. Y aún sigo teniendo problemas con el app, porque intenté volver a hacer lo de los restaurantes, ¿qué te dije? ¿Qué? Pero no, que todavía no has usado nuestra app. O sea, son así como que... Ok, hola. Hola, yo soy Florencia y hoy te voy a mostrar lo mejor de East Village. Primero, vamos a dar una vuelta por Union Square, que es un parque súper conocido, es uno de mis parques favoritos. Y es muy famoso también por el Farmer's Market, que es una feria de productos orgánicos que está los lunes, los miércoles, los viernes y los árabes. Aquí lo que no te puedes perder es el esconde blueberry, lo máximo. ¿Qué más? ¿A dónde vamos? Este... Sí, bueno, pues vamos a ver el recorrido. Bueno, pues ahora vamos a conocer y empezar este recorrido. Pues mírame. Hola, yo soy Florencia Luna y hoy te voy a mostrar lo mejor de East Village, todos los puntos que no te debes perder en tu próxima visita. Ahora estamos en Union Square, que es uno de los parques más conocidos, es uno de mis parques favoritos también. Y es un punto estratégico porque está entre East Village y Lower East Side. Tiene muchos accesos ya que está cerca, muchas detalles de Subway. Y bueno, ahora vamos a descubrir qué hay. ¡Action! Hola, yo soy Florencia Luna y hoy te voy a mostrar lo mejor de East Village, todos los puntos que no te debes perder en tu próximo viaje. Ahora estamos en Union Square, que es un parque súper conocido, es uno de mis parques favoritos también. Y es famoso por el Farmer's Market, que es una feria orgánica que se da todos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados. Aquí puedes encontrar una diversidad de productos, pero mis favoritos son los esconde blueberries, que tienes que venir a probarlos. Bueno, vamos a conocer y a ver qué hay. ¡Action! ¡Suscríbete al canal! ¡Voltea! ¡Así es! ¡Combina con mi ropa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy puro y tiene una alta cantidad de proteínas, que es súper saludable! ¡Una buena opción para estar sano en la ciudad! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. te sigo, te sigo te sigo puedes brincar, puedes hacer lo que quieras puedes voltear a la cámara, mostrar que estás feliz ah, por acá había, esto sí, mira, mira, mira esto es lo máximo, porque son colores cadmio sin cadmio mira, esto es la nueva gama y no incluye ni el químico cadmio sin cadmio bueno, en realidad lo que yo quisiera es seguir comprando chocolates, comiendo caramelos pero lo que les tengo que decir es que esta zona tiene tanto que ofrecer no solo en los establecimientos, sino también en las calles hay muchos grafitis e intervenciones artísticas que valen la pena ver entonces otra buena idea de qué hacer por aquí es simplemente dar una vuelta, caminar y disfrutar de las calles acción en realidad lo que yo quisiera es seguir comiendo chocolate pero bueno, tengo que decirles que otra cosa genial para hacer en East Village es recorrer las calles hay muchos grafitis, murales, intervenciones artísticas que valen la pena conocer así que una idea estupenda es simplemente venir y pasear por aquí no, pero en realidad yo quiero más chocolate bueno amigos, esta es una ruta que he diseñado especialmente para ustedes bueno amigos, esta ha sido una ruta que he diseñado especialmente para ustedes con mis lugares favoritos de East Village espero que les haya gustado y sería genial que se suscriban al canal que le den me gusta a este video y que lo compartan yo espero hacer muchos más de estos videos y cuénteme en los comentarios sobre qué tema les gustaría que los haga muchas gracias por haber visto este video y espero que hayan disfrutado de la ruta tanto como yo nos vemos en el próximo la última vez, mira, te tengo que contar esto y acá puedes hacer como que filmas así, hacia allá y después ponemos que acá es como que la avenida con restaurantes con restaurantes con tiendas en el futuro nos vemos pero en el próximo el próximo el próximo la próxima dice la segunda Ok, ¿vas para la derecha o la izquierda? Ok, ¿vas para la derecha o la izquierda? No, pero si quiere voy es de la vendería. Claro. Dos, dos, uno, acción. Bueno, y ahora hemos llegado a otro de los lugares más dulces de East Village. Bueno, y ahora hemos llegado a otro de los lugares más dulces de East Village. Estamos en Stuff Island, que es un lugar que descubrí en Facebook y lo vi y me impactó así como que ah, porque ellos son muy conocidos por la donut relleno con helado que tienen. Es como que la super donut, porque le puedes poner toppings, caramelo y otro tipo de cosas. Y ellos han abierto hace unos, hace un par de meses más o menos, pero ahora son todo un éxito que no debes dejar de probar. Creo que hacemos otro. Bueno, y ahora estamos en otro de los puntos más dulces de East Village. Estamos en Stuff Ice Cream, que es uno de los mejores lugares para comer helado en la ciudad. Yo lo descubrí en Facebook porque estaba haciendo scrolling y vi que tenía una super donut con una super huele de helado con muchos toppings encima. Y es el helado por el que ellos son más conocidos. Ellos han abierto hace como un par de meses, pero ahora son todo un éxito porque en realidad los productos que tienen son increíbles. Tienen una mezcla de sabores únicos, tienen incluso helado de Thai y de muchas cosas más que no te puedes perder. Unos. 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 ¡Vamos! Bueno, como pueden ver en estas fotos de Instagram, aquí en Staff tienen una variedad y no otra vez. Bueno, como pueden ver en estas fotos de Instagram, aquí hay una increíble variedad de sabores y colores y los mejores food bloggers de la ciudad han venido porque de todas maneras esto es un imperdible. Nosotros servimos muy únicos sabores dentro de un dono caliente y hacemos todo en casa. Los donos son preparados a día a día. Algunos de nuestros muy únicos sabores son White Chalk and Lavender, Andy's Peppermint, todos los favoritos cereales, Fruity Pebbles y Cinnamon Toast Crunch. Estos son muy popular flavors y tenemos algo que se llama Cookie Monster, que es nuestra versión de la Cucía y Cream, excepto que hacemos en blu. Mi personal favorito es el Blueberry Cheesecake. Oh, no he mencionado eso antes, pero tenemos la Cheesecake, que es realmente increíble. Y mi otro favorito, es el Cinnamon Toast Crunch. ¿Cómo hemos estado en la Cucía? ¿Cómo hemos estado en la Cucía? We've been open for almost two months now. We've been getting a lot of great feedback from everybody on Instagram, everyone that's coming in. We've been getting a lot of super great Yelp reviews as well. You're ready. Ready. This is our little top secret heating process that we do not tell anyone about. I'm going to do a little bit. I'm going to go out and grab it. We'll get it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!